Oye, lo que reino va a ti, lo que reino pa' mí, es un regalo de Cuba, un regalo para el mundo, de mí sí se puede bailar, de mí sí se puede gozar, despacito por despacito, un regalo de Cuba, un regalo de Cuba, un regalo de Cuba, un regalo de Cuba, un regalo de Cuba. Oye, lo que reino va a ti, mira lo que reino pa' mí, es una vez más. Si te gusta buena vista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!